A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasaron tantos años yo te pienso Besitos escondida a la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tú y yo Bailábamos no importa donde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde estás No, 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 no Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura Que todo es locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y no hace falta tu cintura que todo es locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura no volverte a ver Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Se va, se va la vida cuando el amor de mi vida no está Que hace un espejo si me reflejo Que hace alma está sin niego y que voy yo si ya no sé ni dónde está Yo me río por fuera Por dentro lloro Y entre más te dejo más te adoro Porque uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora yo estoy solo Pero recuerdo lo que me decías Lo que me cantabas Cuando te tenía Cómo me besabas Eso no se olvida Cuando me cantabas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura que todo es locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura que todo es locura Yo te vuelvo a ver Contaré la cura Ser una locura no volverte a ver Daniel Dandy y yo